Me aburro A ver, bultos Hagan algo Terminó el partido Entonces arranca el número uno Pasión de Sábado Quiero agradecer a este señor que está acá Me llevó a la cancha de la boca Gracias, Pablo Zanantoni Te quiero Un minuto viene Quienes lo tranquilo en rama Una vez que carga a alguien De diez, de diez Espectacular Gracias Fuerte el aplauso Por cuanto la ponte El pibio de algo Sube rezando toda la mañana Para que estos pibes llevan No suban Dominguez Dominguez El choriluca donando Niööööö Niööööölt Ja 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 ¡Suscríbete al canal!